...empezarlo, empalmando un poco con lo que terminamos el otro día, el anterior día. ¿Os acordáis que salió la noticia bomba del Papa expresando ciertas cosas, que el mundo musulmán se inquietó mucho? Pues bueno, han habido, como era lógico, comentarios por parte del mundo musulmán, que claro, desataron un poco el malestar que lógicamente tenían por estas declaraciones. Y bueno, hay varios recortes de periódico que podéis ir viendo de cómo, por supuesto, las protestas se hicieron notar. Y esto parece ser, entre comillas, que obligó un poco a que el Papa tuviera que pedir perdón. ¿Pero habéis oído decir que pidió perdón, literalmente? ¿Pidió perdón? No. No lo pidió. Dijo que se había malinterpretado sus palabras, pero no pidió perdón en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, la polémica aún sigue avivada. Y curiosamente, en uno de estos artículos, vosotros sabéis que cuando esto pasó, hubo unos embajadores que fueron llamados a consultas por parte de su país. Esto es un extremo ya dentro del mundo de la diplomacia muy grave, cuando se pide consultas al embajador que un país tenga en otro sitio. Y hubo tres países en concreto, aparte de Marruecos, que precisamente hicieron esto. Y son tres países sumamente interesantes, y luego os voy a comentar por qué. Esto está sacado de un recorte de prensa. Está en catalán, se lo traduzco a poner, también las autoridades del Yemen, Egipto y Libia, lamentaron la ofensa al mundo musulmán. Estos tres países hicieron esto, llamar a sus embajadores. ¿Por qué os cito estos tres países en concreto? Quiero que retengáis estos tres nombres. Yemen, Egipto y Libia. Porque cuando tratemos el tema de las profecías, veréis que estos tres países son citados por nombre en un libro llamado Daniel, y en un capítulo, que es el número 11. Bueno, hay un leve cambio. Yemen no aparece allí, aparece otro nombre. Pero luego explicaremos el por qué aparece ese nombre y no este. Pero esto quiero dejaros con la incógnita, porque es precisamente una de las partes más fuertes de todas estas conferencias que vamos a tratar. Pero aún no lo vamos a tratar la semana que viene. Vamos a ver, bueno, seguimos viendo, cómo además fundamentalistas islámicos llaman a destruir el Vaticano. ¿Sabéis que ha habido amenaza directa de Al-Qaeda? Además no solo sobre el Vaticano, sino sobre la propia persona del Papa. ¿Por qué os cito esto? Pues porque también en esas conferencias sobre las profecías, vamos a tratar precisamente de este tema. Y veréis la relación que hay entre una cosa y la otra. Muy sorprendente, por cierto. Y aquí, bueno, van apareciendo más actitudes que han ido habiendo. Y fijaros como incluso Al-Qaeda dice, colgó ayer una sofama en internet que decía, conquistaremos Roma como prometió el profeta. La cosa es fuerte, conquistar Roma, bueno, Roma está en Europa, ya lo sabéis, ¿no? Entonces puede significar muchísimo eso. Porque en Roma, ¿qué hay? Si no es el Vaticano, el emblema teórico del mundo cristiano. Y fijaros aquí, las palabras del Papa pueden incitar al odio, y espero que no supongan el inicio de una guerra de civilizaciones entre el occidente cristiano y el mundo musulmán. Un musulmán declaró ayer a la vanguardia la máxima autoridad islámica de la zona, el muftí de Jerusalén, Mohamed Hussein. Marwan, un musulmán de 65 años, afirmaba que, según el profeta Mahoma, llegará el día en que conquistaremos Roma. Refiriéndose a las declaraciones del Papa, el jeque Salah opinó que se trata de un llamamiento a todos los pueblos de Europa a unirse alrededor de la posición americana sionista, hostil a todo lo que es musulmán, árabe y palestino. Yo no sé si os estáis dando cuenta de cómo poco a poco van apareciendo términos que parece que no tengan mucho que ver una cosa con otra, pero que nosotros, gracias a los temas que hemos venido tratando, nos damos cuenta de que entre el sionismo, que no es nada más que el movimiento en favor de la nación israelita, América, Estados Unidos, Vaticano, son tres nombres que ya empiezan a ir sumamente juntos, y esto veréis como tiene que ver muchísimo con la profecía que vamos a tratar de aquí muy poco tiempo. Y ahora, después de esto, vamos ya a tratar el tema de hoy, pero antes quiero comentaros, no sé si habéis oído las noticias hoy, ha habido una noticia interesante por parte de José María Aznar, conocéis quién es José María Aznar, ¿no? Expresidente del gobierno español, del Partido Popular, y que ha hecho unas declaraciones realmente impresionantes, porque en Estados Unidos no ha hecho otra cosa que volver a suscitar la polémica diciendo que se pide mucho que Occidente pida perdón por todo, y el Papa que pida perdón, pero que él no ha oído nunca a los musulmanes pedir perdón por invadir España durante 800 años, ¿no? Y claro, va haciendo unas declaraciones tan fuertes que ya le han dicho por parte del gobierno socialista que dónde va con esto, ¿no? Claro, porque puede generar aún más polémica, pero fijaros, es lo que os decía, las cosas no van pasando porque sí, se tiene que cumplir un objetivo y se utilizan a ciertas personas para llegar a eso, y van a crear, pues qué, confrontación, todos van avivando ese fuego. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, este tema seguro que va a seguir trayendo cola, porque tarde o temprano va a llevar a lo que ya iremos viendo, que bueno, de hecho ya lo conociste de las otras veces, y vamos a tratar un tema que hemos titulado INVO, Illuminati in equal order, o sea, el nuevo orden mundial de los Illuminati, de los iluminados. Y es un tema que la verdad es realmente impresionante, vais a ver que es como una continuación de todo lo que hemos tratado hasta ahora, pero que además da como unas ciertas guindas al pastel, ¿no? Vamos a empezar con un texto que se encuentra en la Biblia también, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Esto es una profecía, es un texto bíblico profético, escrito en los próximos tiempos después, y refiriéndose a cosas que Jesús mismo dijo, y no está diciendo otra cosa, que después de que Él se fuera, el Espíritu Santo, que es el que iba a descender a la tierra, iba, según dice la profecía, a hacer saber las cosas que habrán de venir en un futuro. Y pasamos a otro texto, Efesios 6, del 10 al 13, palabras escritas por el apóstol Pablo, que empieza a decir, Y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Y fijaros en este versículo, es curioso este versículo, ¿eh? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos solo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí, no hace nada más que expresar este apóstol que detrás de los movimientos humanos hay unos ciertos poderes espirituales bastante macabros de las tinieblas que son los que mueven muchas cosas y contra lo cual se nos advierte, ¿no? Vamos a pasar a un escrito, pero yo antes quiero deciros, nosotros que hemos estado viendo que detrás de todas estas cosas hay un gran poder luciferano a través de este mundo de la masonería luciferana, adoradores de Satanás, que creen plenamente en que este personaje existe y pruebas da de ello, yo quiero preguntaros, ¿nosotros debemos conocer los planes de este Lucifer? ¿Sus artimañas? ¿O es mejor no saberlo? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Es mejor ignorarlo todo? Es mejor saberlo para estar preparado contra quien combatir. Es lógico, ¿no? Si además, precisamente, el apóstol Pablo aquí está diciendo esto, ¿no? De que hemos de estar preparados para eso, ¿no? Pues fijaros en este escrito que aparece de esa señora que os cité, Elena White, y esta señora, que escribió también muy proféticamente, fijaros que escribe, cuando el poder engañoso de Satanás sea tan grande que trate de seducir, si fuere posible, a los mismos elegidos, nuestro entendimiento debe ser aguzado mediante la iluminación divina a fin de que los artificios de Satanás no nos resulten desconocidos. Todo el tercero del cielo está a nuestra disposición para que preparemos el camino del Señor. Fijaros, esta señora también está diciendo en el fondo lo mismo. Debemos conocer los artificios de Satanás para algo. Lo que decías tú antes, ¿no? Vamos a ver otra cita bastante interesante de qué preocupa Satanás en verdad. ¿Creéis que a este personaje le puede preocupar un partido de fútbol, le puede preocupar cualquier tontería, una quiniela? Fijaros qué le preocupa realmente, según esta señora. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Pasemos a la siguiente. No hay nada que el gran seductor, hablando de Satanás, tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. O sea que, según ella dice, si nosotros llegamos a conocer los planes, los propósitos de este personaje, él va a estar enfurecido. Y si Satanás se enfurece, al menos por todo lo que se ha ido manifestando y todo lo que han hecho estos personajes vinculados a él, no provoca nada de bueno para la gente que precisamente se da cuenta y conoce sus planes y denuncia las cosas que tiene previstas. Por tanto, debemos estar preparados siempre para la posible oposición que esto pueda conllevar de muchos modos distintos. Pero aquí está, si hemos de ser valientes o hemos de ser gallináceos. No hay alternativa. Pues hoy vamos a ver un tema que puede haceros cambiar quizás vuestra perspectiva a nivel, bueno, de la política general, de la economía, del mundo social, incluso quizás hasta vuestros sentimientos religiosos. Porque lo que vais a ver hoy es un tema realmente impresionante. Si os explico un poco la historia, todo empezó más o menos en 1990. Hubo un inventor de juegos de rol llamado Steve Jackson. ¿Os suena de algo este nombre? No, ¿no? Normal, es lógico que no suene de nada aquí. Este señor, precisamente, estaba planeando hacer un juego que se llamaría Inwo, el nuevo orden mundial Illuminati. Y curiosamente en este juego Jackson predice cosas que tenían que pasar en un futuro pero que vosotros, al igual que yo, habéis sido testigos de estos hechos que ya han pasado. Algunos aún no han pasado. Pero estos, muchos de ellos, sí. En este juego, precisamente, de los planes de los Illuminati, que son la cúpula de la masonería luciferana mundial, del que ya todos los que habéis estado aquí habéis cogido conocimiento, servirían para encaminar al mundo a ese nuevo orden mundial y que veréis que precisamente tiene mucho que ver con las profecías que vamos a estudiar, tanto bíblicas como de los escritos de Helen White. Pues Jackson conocía muy bien parece ser el plan de esta gente. A tal punto que parece ser que a alguien no le interesaba que este juego saliera a la calle para ser accesible para la gente en general. Sabéis, el propio Jackson relata una redada que él sufrió y si queréis os digo hasta la página en internet donde la podéis encontrar www.sjgames.com barra ss barra Si queréis podéis entrar aquí y os daréis cuenta de lo que pone yo ahora os lo voy a leer él mismo lo relata de la siguiente forma en la mañana del 1 de marzo 1990 sin ningún aviso una fuerza de agentes armados del servicio secreto acompañados de la policía de Agustín y por lo menos un civil experto de la compañía de teléfonos ocuparon las oficinas de juegos Steve Jackson y comenzaron a buscar equipos computerizados la residencia del escritor de Gurb's Cyberpunk también fue invadida una gran cantidad de equipos fueron confiscados incluyendo cuatro computadoras dos printers lasers algunos discos duros sueltos y una gran variedad de hardbars una de las computadoras era la que corría el programa Illuminati BBS ese